Hola, ¿qué trae Julio para el Ascendente Piscis? Bueno, me parece que trae... Bueno, para todos es un mes súper fuerte donde tenemos que, como clave, buscar el balance en nuestras vidas entre ciertas áreas Ustedes están muy enfocados este mes en tener que encontrar el balance entre la diversión, la alegría, el placer Todos sus planetas están ahí Seguramente están muchos de ustedes con algún romance con algo así en puerta También si tienen hijos con la atención puesta acá Pero básicamente el balance está entre esta parte de ustedes del disfrute, del romance, de las salidas, de la alegría, de las fiestas o de tener un proyecto, un emprendimiento y la relación que tengo con el otro como grupo o sea, con mis amigos o con mis grupos de amigos o ese es el balance que hay que encontrar y también ustedes están movilizados en todo lo que tenga que ver con la economía Entonces, este mes hay que tener colaboración con los demás encontrar ese punto de no mandarnos inclinarnos hacia un lado y olvidarnos del otro lado, por ejemplo ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos el mes con Marte y Plutón La tensión está acá, ¿no? Entre lo que yo quiero hacer y lo que me causa placer y considerar al resto de mis amigos considerar al grupo, ¿no? Por otro lado, el 4 de julio Venus pasa de Tauro a Géminis Con lo cual, esto empieza a entrar dentro de lo que es tu casa tu hogar, entonces vas a estar o recibiendo más gente en tu casa o queriendo comprar algo lindo redecorar tu casa, poner linda tu casa todo ese tipo de cosas Al otro día, Mercurio pasa de Cáncer al Signo de Leo que es el área de la practicidad de tu día a día y entonces acá lo que nosotros podemos ver es que empieza el primer protagonista hacer partícipe de esta área que va a ser muy importante y que hay muchos cambios acá que tiene que ver con el trabajo con tu día a día o con tratamientos o con dietas o con gimnasia o con la mejora de tu cuerpo físico, ¿no? Lo que sí podemos ver es que Mercurio cuando entra en Leo es más fácil para nosotros expresarnos, ¿no? Este mismo día el Sol hace un lindo aspecto con Neptuno entonces esto puede traernos como una cosa así de sentirnos enamorados, ¿no? porque se da en el área tuya del romance o si estás con un proyecto de inspiración y también se hace con una tensión a Júpiter entonces y como está Júpiter en el área de una de las casas de tu economía por ahí o estás gastando demasiado o estás entregando demasiado y sobredimensionando algo que estás exagerando que después podés arrepentirte y luego sí viene la luna llena en Capricornio esta luna llena en Capricornio se hace en el área de los grupos entonces hay finales con temas de grupos pero el tema está entre los grupos y lo que me da placer entre los grupos y mis diversiones, ¿no? entonces hay que tener siempre la colaboración con el otro que es lo que digo que es importante y de ahí nos vamos a que la luna en Aries que se pone en el área de tu economía va a estar activando esta cruz cardinal y el 17 de abril Venus va a hacer una tensión con con Neptuno esto va a estar dado por tu casa y por tu persona entonces por ahí hay cosas que no ves tan claro o no te sentís tan segura y que generan como un poquito de confusión esto puede traer confusión también en el amor después Venus hace un perdóname, Marte hace una tensión con Urano esto tiene que ver con sorpresas que pueden aparecer o en un proyecto o sorpresas de algo que tiene que ver con tu relación o con un romance cosas nuevas que aparecen pero también te digo ojo con la velocidad ojo con manejar hablando con el celular en la mano porque este aspecto puede traer accidentes así que ojo con eso, ¿sí? el 19 de julio ven Mercurio es un lindo aspecto con Saturno trayendo concentración mental y después el 20 tenemos empieza el traslado de los planetas a un lugar muy importante porque es donde van a estar ocurriendo los eclipses entonces Marte pasa a Leo el sol pasa a Leo al otro día el 22 y como si todo esto fuera poco se hace una luna nueva en Leo el 23 esto está trayendo inicios en temas relacionados con tu cuerpo inicios en temas relacionados con salud inicios en temas relacionados con alguna mascota o inicios relacionados con un nuevo trabajo así que no me extrañaría que estuvieras encontrando un nuevo trabajo que esto por supuesto como es una luna nueva se va a ver concretado un mes después o cuando se te haga la luna llena en el signo de Leo que va a ser en el mes de acuario tipo febrero ¿sí? el 25 de julio Mercurio entra a Virgo poniendo la atención en la pareja ¿sí? y después el 26 de julio el sol y Marte se juntan así que este es un buen momento para hacer cosas muchas cosas y trabajar mucho en el trabajo ¿no? siempre acordá que tenés que encontrar el balance ¿sí? Venus al otro día el 30 es un lindo aspecto con Urano y el 31 entra Venus a Cáncer y esto de vuelta pone el foco en el romance ¿sí? en los placeres en la diversión que tampoco le cuesta a Pisces porque es uno de los signos que más sabe relajar y más sabe disfrutar y con el fluir de la vida ¿no? así que bueno de esto se trata este mes de julio les deseo un excelente mes y nos vemos en el próximo que se trata de los eclipses chau ¿no?